16.53 minutos, seguimos en Me Importa Estudio y ahora les vamos a dar una buena noticia empresarial de este día con la Caixa. La Caixa patrocina esta noticia. Una buena noticia que nos lleva a la capital de España. Hoy la presidenta del gobierno ha visitado las 14 empresas navarras que participan en la presente edición en Madrid en el Salón Internacional del Club de Gourmets. En esta próxima jornada se va a celebrar, como saben ustedes, ese Salón Internacional del Club de Gourmets. Certamen que tendrá lugar hasta el 11 de abril y en el que están presentes además los consejos reguladores y la marca Reino Gourmet. 14 empresas de nuestra comunidad foral suponen desde luego una buena noticia empresarial del día. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Hoy nos preguntamos también qué está pasando en Corea, qué pasa en Corea del Norte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que si algo pasa en Corea, Chernobyl, podría parecer un cuento de niños. Son declaraciones que preocupan de forma muy destacada en todo el mundo, en América, en Europa, en Asia. Qué está pasando en esa dictadura que desde luego tiene en vilo a todo el mundo. Hoy queremos analizar las claves para entender este complicado conflicto en Corea del Norte, Corea del Sur. Por eso hemos llamado a la Universidad de Navarra y hoy contamos con la presencia del profesor de Derecho Internacional, Nicolás Zambrana. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos sin duda alguna. ¿Cómo comprender este conflicto, esta dinastía, esta dictadura que se vive en Corea y, como decimos, que tiene al mundo realmente agarrotado ante una posible guerra? Pues yo pienso que habría que ponerla en contexto histórico, en contexto regional de esa región del sudeste asiático y habría que decir quizá que es uno de los últimos coletazos, la situación que está ocurriendo ahora, es uno de los últimos coletazos de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial, puesto que la dictadura de Corea del Norte, el comunismo en Corea del Norte, tiene su origen en la Revolución China, que se gestó con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero triunfó poco después de la Segunda Guerra Mundial y la separación entre las dos Coreas tiene su origen en la Guerra Fría, cuando con esa nueva política de tener el comunismo en todos los frentes posibles, Estados Unidos se involucró, de hecho, en la península de Corea y trató de frenar el avance del comunismo desde Corea del Norte, apoyado por China, la China comunista de Mao, hacia el sur. Entonces, ya se estuvo a un tris de una Tercera Guerra Mundial, cuando el general MacArthur propuso a Estados Unidos arrojar bombas atómicas en la zona de conflicto, en más o menos donde está ahora la frontera entre Corea del Norte y del Sur, se le prohibió arrojar bombas atómicas en ese espacio y se llegó a la situación de medio conflicto, medio paz, que hay ahora mismo con dos Coreas, una en el norte y una en el sur, que es capitalista, una en el norte, que es comunista. Eso es muy diferente, los dos espacios, norte y sur, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las libertades, de la economía, de la cultura, nada que ver entre las dos partes. Comparten una misma cultura, una cultura milenaria de Corea, comparten un idioma, pero estos casi 50 años, casi 60 años de separación, pues les han convertido en países muy diferentes. Corea del Sur, pues está a la cabeza de Asia en muchos sentidos, en muchos sentidos, está a la cabeza del mundo en muchos sentidos, ha abrazado el capitalismo con todo lo que eso conlleva, mientras que Corea del Norte, pues por la información que tenemos, que es poca porque es muy difícil obtener la información de Corea del Norte, pues ha tenido situaciones de hambruna muy grandes, ha tenido situaciones... Con cartillas de racionamiento... Bueno, con cartillas de racionamiento y con hambre de que la gente se moría de hambre. 50 millones de habitantes en la Primera Corea, la siguiente 23 millones, ¿no? Sí, no sé las cifras exactamente, pero son más o menos esas las cifras. ¿Y cómo es esta dictadura protagonizada por este personaje, que nos mantiene con esa preocupación? ¿Cómo es el régimen realmente? Bueno, pues es como tú has dicho, un régimen sin libertades, un régimen comunista, pero que a diferencia del régimen chino, no ha evolucionado. Es un régimen además que es... Con alguna similitud con Cuba, por ejemplo, profesor. Yo diría que no. Yo diría que, por lo que sabemos, nosotros que tenemos mucho más acercamiento, mucha más proximidad con Cuba, en Cuba hay más libertad. En Cuba, además, pues hay una dolarización que ha hecho que se acerque un poco más al capitalismo dirigido por el Estado, por así decir. En cambio, pues en Corea del Norte, pues no han llegado ni siquiera a esa situación. Es una situación de control del Estado en todas las esferas. Es una situación, además, que probablemente no podría haber llegado hasta el día de hoy si no fuera por el apoyo de China, que, bueno, pues la proximidad, por el origen de Corea del Norte en la Revolución China, pues hay un apoyo muy grande, un apoyo que no ha llegado hasta ponerse detrás de Corea del Norte en las amenazas de guerra que ha habido en los últimos días, pero que aún así, pues es un apoyo grande que, por ejemplo, pues siempre que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha tratado el tema de Corea del Norte, pues China lo ha vetado con el poder de veto que tiene. La única, por ejemplo, es una anécdota histórica pero muy importante, la única vez que las Naciones Unidas han podido intervenir en Corea del Norte, Corea del Sur, que fue en la Guerra de Corea en los principios de los años 50, fue porque China se ausentó del, perdón, Rusia se ausentó del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no pudo votar a favor de, o en contra de intervenir en Corea. Bueno, la Rusia y Alemania, vimos recientemente esa imagen de Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel reclamando, exigiendo, por supuesto, en sus propias palabras, un final, un cese inmediato, así lo dijeron, de las provocaciones y amenazas militares de este dirigente de Corea. ¿Qué papel tiene Europa, incluso España también, o qué grado de movimiento o de fuerza tiene Europa para evitar un magnicidio, para evitar un conflicto bélico de grandes dimensiones? Pues a mi juicio es un papel poco relevante, sobre todo es un papel de presión diplomática, de presión diplomática, pues en las instituciones internacionales en las que participa la Unión Europea, en las que participan los distintos países que componen la Unión Europea, pero en realidad los grandes actores de esta crisis son, como tú has dicho, Rusia, China y Estados Unidos, que son los que tienen un poder militar con el que poder amenazar realmente a Corea del Norte, tanto no apoyándola, como en el caso de China, como amenazándola directamente, en el caso de Estados Unidos, y entre ambos estaría Rusia, que probablemente no quiere ni que Estados Unidos avance demasiado, por ejemplo, convirtiéndose en un actor mucho más importante de lo que es en el sudeste asiático, pero tampoco quiere que se le escape de las manos esa situación, pues más enfrentamientos de los que hay en la frontera y demás, entonces probablemente Rusia sea la que tenga mayor relevancia ahora mismo, ya sea poniéndose del lado de China y optando por conservar el statu quo, o poniéndose más del lado de Estados Unidos y apoyando una mayor presión sobre el régimen de Kim Il-sung. Tendría la llave en este caso de alguna manera cierto o gran poder en este caso. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces hoy queríamos conocer al menos las claves en cuatro o cinco pinceladas de lo que está sucediendo en esta parte del mundo, en la península coreana, con al menos setenta y tantos millones de habitantes que viven de forma muy diferente en el norte y en el sur. En unos, por ejemplo, como nosotros, en cuanto al desarrollo digital, los medios con gran desarrollo digital, con velocidad de internet, quizá como en Europa, otros viviendo la hambruna, con cartillas de racionamiento en el mejor de los casos. Profesor Zambrana, muchísimas gracias por hacernos entender esta situación complicada. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Nosotros seguimos ahora con otras curiosidades, otros asuntos que nos acercan más a la actualidad de nuestra comunidad foral. Hoy recordamos al genial escultor vasco, estos días lo estamos recordando, al Oriotarra, Jorge Oteiza. Se cumplen diez años desde su fallecimiento y hay varias actividades en el Museo Oteiza para recordar la figura de este artista. Coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, la Fundación Jorge Oteiza ha abierto las puertas de la que fue su casa y estudio de este genial artista multidisciplinar y que ha dejado un gran legado artístico del que hoy todos podemos ser testigos. Nos ha dejado un legado excepcional de obra escultórica, pero también de ese pensamiento en el cual nos está hablando de las artes como una unidad, como una integración. El Museo Jorge Oteiza acoge gran parte de su legado artístico, obras escultóricas y escritos que se muestran al visitante con el fin no solo de que las vea, sino también de que las interiorice. Y es que solo profundizando en sus obras llegaremos a entender su significado. Jorge Oteiza se nos presenta a través de su obra como un ser polifacético a la par que pensador. Su mente estuvo en continuo movimiento, convirtiéndose en uno de los personajes principales de Navarra durante los últimos años del siglo XX y primeros del XXI. Para esta comunidad supone la llegada de un hombre, un gran revulsivo, un hombre muy inquieto, un hombre que está continuamente generando ideas, que está generando continuamente creación. Por supuesto, fundamentales también para los jóvenes que hoy se inician en el mundo artístico y que ven en la genial figura de Oteiza un buen espejo donde mirarse de cara a llevar a cabo sus creaciones. Jorge Oteiza murió un día como hoy de hace diez años. Sin embargo, su espíritu sigue entre nosotros gracias a aquello en lo que empeñó gran parte de su vida, su obra, que puede visitarse en Alzuza, en el lugar donde pasó los últimos años de su vida. Un completo artista que nos dejó su obra aquí en Alzuza, en ese museo, Jorge Oteiza, que desde luego bien merece una visita siempre, pero muy especialmente estos días. Seguimos adelante. A las cinco y cinco minutos, ya saben que les acompañamos en esta tarde y vamos de un tema a otro. Hoy nos preocupamos también por la educación. Es uno de los temas que nos interesan siempre en el programa y muy especialmente de la educación, de los problemas en torno a los adolescentes. Por eso, hoy nos acompaña Blas Campos, que próximamente ofrecerá una conferencia en uno de los CBBOX de la capital Navarra. Él es orientador y pedagogo. Blas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. La adolescencia, el periodo más complicado, más convulso quizá de la vida de una persona, ¿no? Bueno, probablemente sí, pero probablemente también es una percepción muy social. Muy amplificada socialmente, ¿no? ¿Sí? Sí, desde el punto de vista de las familias, quizás es el momento que más temen. Claro, un periodo de cambios. También porque reciben muchos mensajes conforme van creciendo los hijos y las hijas, de bueno, bueno, ya verás lo que te viene y tal, que no ayudan demasiado. Claro. ¿Cómo se tienen que adaptar? Obviamente cada caso es uno, ¿no? Y bien diferente probablemente, pero, ¿cómo adaptarse las familias, bueno, a un comportamiento quizá inesperado, por ejemplo, de un adolescente, pasar de una etapa a otra, esos momentos en los que, bueno, pues aparecen quizá también esas conductas más irreverentes o más complicadas, ¿no? Para una madre, para un padre. ¿Qué clave se puede dar a una familia para adaptarse a sus hijos adolescentes? Nosotros, como digo nosotros, en Vidari, todos los profesionales tenemos algún marco, unas teorías, unas maneras de comprender los procesos, ¿no? Una idea importante es esta, la de proceso. Una familia y una persona también, cada persona vivimos un ciclo, un ciclo vital. Y en ese ciclo hay momentos, digamos, de estabilidad y hay momentos de crisis. La adolescencia es un momento de crisis. Tiene una gran ventaja, y es que es una crisis que todo el mundo sabe que va a llegar. Quizá menos los adolescentes. Y que va a pasar, también. Esa es la parte, digamos, positiva, ¿no? Entonces, hoy en día, que vivimos en una crisis continua, y oyendo hablar de crisis continuamente, desde el punto de vista del desarrollo personal, las crisis son procesos necesarios, son procesos que si uno no los pasa, no sigue creciendo. Y la adolescencia es un proceso de ese tipo. Entonces, los padres y las madres, algo que les puede ayudar es, primero, saber que eso es algo que va a venir. Por lo tanto, que es natural, en el sentido en que va a pasar, sabemos que va a pasar y sabemos que va a terminar. Y sabemos que va a ponerse en juego una serie de cosas, de circunstancias, tanto en los hijos como en ellos. Porque quizá una de las dificultades que se encuentran muchos padres es que cuando hablan de adolescentes, piensan que es algo que le pasa solo a los hijos o a las hijas. Pero la adolescencia moviliza a toda la familia. Entonces, nosotros también hablamos de ciclo de la familia. Es decir, cuando mi hijo llega a la adolescencia, él entra en crisis, pero en cierta manera la familia entra en crisis. Claro, hay que adaptarse a esa nueva situación. Desde luego, me imagino que las relaciones afectivas o entiendo que las relaciones afectivas también cobran vital importancia en este momento, ¿no, Blas? Claro, si pensamos o si recordamos nuestras adolescencias. En la adolescencia, si nos ponemos el lugar de quien la vive, por un lado hay unos grandes cambios a nivel biológico, a nivel hormonal, que hacen que haya muchos altibajos. La persona se transforma, se transforma básicamente, se prepara para poder tener hijos. Llega la sexualidad al hogar. De pronto, tu niño o tu niña empieza a tener características de un adulto y de una adulta. Y sus características son características que lo que nos señalan es que nos pueden hacer abuelos. Claro. Por eso digo que ponen en crisis muchas cosas. Sí. Pero esos cambios hormonales afectan mucho a las emociones. Y las respuestas que dan los adolescentes a veces son muy potentes, son muy reactivas, son sorprendentes, ¿no? Algún padre o alguna madre seguramente se identificará si digo que de pronto dices pero ¿quién es este? ¿O quién es esta? Este no era mi niña o mi niña. Pero hay una transformación muy importante dentro. Y además hay una ambivalencia. Porque se está perdiendo la infancia, se está perdiendo un estado idílico. Y se está tomando conciencia de otro estado que es el de adulto. Que por un lado lo desean, quieren ser mayores, pero va unido a estudiar más, a responsabilidades, a esfuerzos, a trabajos, que eso tampoco se desea tanto. Claro. A veces uno se plantea, ¿no? ¿Por qué hay adolescentes o personas que pasan por la adolescencia sin mayores problemas, sin grandes crisis o sin unos cambios muy estridentes? ¿Y por qué para otras personas realmente es un punto de inflexión difícil de canalizar toda esa energía, ¿no? Que se acumula. ¿A qué se debe realmente? ¿Cómo se comprende, no? Que unas personas, bueno, han tenido una adolescencia bastante normalizada y otras, pues, la han vivido con dificultades y con pesares, tanto para ellos mismos como para sus familias, hermanos, padres... Incluso pasa dentro de la misma familia. Hay hermanos que la pasan más. Sí, es muy importante. La pregunta que haces es muy interesante, ¿no? Es que la adolescencia no es algo que tenga que ser dramático para todo el mundo o terrible para todo el mundo. La adolescencia tiene que ver con cómo lo vive el individuo, con cómo lo vive la familia y con cómo lo vive todo el entorno. Cuando digo familia, es la familia extensa también, es decir, los tíos, los abuelos, pero también cómo se vive la escolarización, cómo se viven los problemas educativos, cómo se viven las relaciones con los amigos. Es decir, confluyen un montón de elementos. Nosotros nos gusta hablar de complejidad. Cuando hablamos de complejidad queremos decir que no hay una razón que explique todo, que no hay una causa clara y directa, sino que hay una serie de elementos que están en juego y por eso mismo, dentro de una misma familia hay varios hijos y cada uno puede tener una adolescencia muy diferente. Habiendo recibido una educación similar y con unos patrones similares, ¿no? Sí, similares, no iguales, porque nunca son iguales. Hay una fantasía familiar o en muchas madres y padres que dice que yo trato a mis hijos siempre igual. A todos por igual. Mi experiencia es que eso es irreal. Si nos ponemos a observarlo y analizarlo vemos que eso no es así. Bueno, y tampoco es negativo. Quizá los padres también se adaptan a la personalidad de los hijos y no tienen por qué seguir los patrones de forma similar. Sí. Hay dos, se me ocurren dos tipos de respuesta. Una es que los padres no son los mismos cuando tienen el primer hijo y cuando tienen el segundo y cuando tienen el tercero. Ni saben lo mismo cuando tienen el primero, cuando tienen el segundo y cuando tienen el tercero. Y podríamos hacer o recordar chistes que hay sobre esto. Es decir, la ansiedad o la preocupación ante un primer hijo la novedad, la inexperiencia no tiene nada que ver si llegas a tener cuatro o cinco o no, es otra manera de estar. Pero el ciclo vital también va adelante con los adultos. Es decir, no es lo mismo cómo estás tú y qué expectativas tienes cuando estás deseando un primer hijo que otros hijos. Y el mundo también cambia. No es lo mismo tener un hijo hace diez años en este país que tenerlo hoy. Claro. Hay que ir hacia una visión positiva de la adolescencia porque yo creo que los mensajes casi siempre suelen ser en negativo. Se destaca quizá lo peor de ese momento en relación pues también con, bueno, pues incluso con consumos inadecuados, con hábitos poco saludables, con, bueno, pues el acercamiento también a la vida sexual en algunos casos de una forma demasiado rápida probablemente o comparándolo con épocas anteriores. Pero la visión positiva de la adolescencia parece que se impone necesaria, ¿no, Blas? Sí, bueno, es nuestro enfoque, ¿no? De hecho, dentro de unos días, de unas semanas en el Cibos de Condestable iniciaremos un taller que va en esta dirección de desarrollar una visión positiva en las familias sobre sus hijos adolescentes, ¿no? La visión positiva es muy importante en educación porque si uno educa es porque tiene confianza en que puede conseguir resultados, si no, ¿para qué educar? Es decir, que cualquier pedagogo como yo, cualquier persona que trabaja maestra o profesor o profesora que trabaje en educación tiene que ser optimista porque si no hay nada que hacer pues entonces no hacemos nada, ¿no? Y sobre los adolescentes hay una perspectiva siempre como de cierto, si habláramos a nivel emocional de miedo, ¿no? Pero esto es tradicional, quiero decir, hay escritos de 2000 años antes de Cristo que ya hablan de esto, Platón ya hablaba de esto, a los jóvenes y a los adolescentes, entonces eran jóvenes, no adolescentes, siempre se les ha visto a los adultos con cierto peligro, ¿no? Como que desastre lo que viene, ¿no? Sí, sí. Pero lo que los jóvenes necesitan y yo creo que en el contexto que ahora estamos de social y económico más es confianza y de hecho una gran, yo creo que el equilibrio y la dificultad para educar en las familias está en entre el control y la confianza, ¿no? confianza en sus capacidades, confianza en que ellos van a ser capaces de resolver sus problemas y sus dificultades y al mismo tiempo un cierto control. Bueno, pues dos Cs para terminar este tema, control y confianza hacia los adolescentes si se han quedado con interés por preguntar más y por recibir más información a través de las palabras de Blas Campos, pedagogo y orientador familiar mañana, ¿verdad? Esta tarde. Esta tarde, perdón, en el centro Just la Rocha, en el Cibibox Just la Rocha, dentro de nada, dentro de tres cuartos de hora habrá una conferencia muy interesante precisamente sobre la adolescencia, cómo la entendemos y las claves que hoy hemos podido o aquí al menos esbozar de forma somera. Gracias de verdad, Blas, que sea un éxito la conferencia y hasta pronto. Gracias. Seguimos adelante. Ahora tenemos un poquito de música para relajarnos a las cinco y cuarto de la tarde. Les ofrecemos uno de los temas más conocidos del cantautor madrileño Ismael Serrano. No voy a pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos no ha de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente la gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos y al lado de la cama más bien al pie espero a que esta aurora te despierte que no esperen mis disculpas corazón todo empieza y todo acaba en ti y no te asustes mi amor si mi voz suena algo seria y definitiva la vida es una y una es la respuesta mi piel se quema sin tu suave sombra te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo el futuro me ha nombrado con tu voz en ti todo encuentra una razón todo comienza en ti el resto de mi vida y la razón y abrir cada ventana la canción que resuelve mis dudas mi delito y mi cura y todo acaba en ti dos besos cada fiesta la raíz que bebe mis dolores mi febril costumbre de buscarte mis días y este hambre no voy a pedir perdón por entregarme en cuerpo y alma tus pecados tus pecados cansado de los subterfugios me sumo a tu motín sin ataduras que envidien mi locura corazón tú eres mi hogar y afuera me muero de frío elijo regalarte mi canción porque apareces en todos mis planes me alumbraste y renacido creo en mí todo en tu figura a su fin todo comienza en ti el resto el resto de mi vida y la razón de abrir cada ventana la canción que resuelve mis dudas mi delito y mi cura todo acaba en ti dos besos cada fiesta la raíz que bebe mis dolores mi fetil costumbre de buscarte mis días y este hambre de ti de ti de ti las 5 y 21 minutos ya ven como hemos transformado en unos instantes nuestro plató porque vienen los amigos del club de amigos de la ciencia hoy con el profesor Antonio Vela que nos va a hablar de los cuerpos rotatorios giratorios que tal profesor buenas tardes que tal bienvenido pues muy bien muchas gracias luego que nos va a sorprender hoy pues hoy voy a hacer unas demostraciones de unos cuerpos que giran y que ponen manifiesto una ley física muy importante que es la conservación del momento angular que he dicho en términos más entendibles es que los cuerpos que giran tienen una tendencia a mantener la dirección del eje de giro bueno y para eso tenemos nuestros instrumentos he traído tres giróscopos este es un giróscopo de juguete es una variante de la peonza que se puede encontrar en cualquier tienda de juguetes es sencillamente un volante de inercia es un cilindro que puede girar con muy poco rozamiento sobre este eje entonces con una cuerda igual que una peonza pues le podemos dar velocidad cuando esto está parado efectivamente lo dejamos así y se cae pero si ahora le damos con un hilo enrollamos el hilo y si lo hacemos girar si un momentito que se me ha salido el hilo a ver lo tenemos que enhebrar como una aguja exactamente perfecto ahora si y una vez que está enhebrado un hilo normal y corriente un hilo normal le damos un tirón artilugio normal y corriente exactamente como una peonza eso es y entonces ahora estiramos de aquí si y coge la velocidad ya está girando y ahora el equilibrio el eje de giro que es este si lo pongo encima de la punta de este lápiz yo no estoy haciendo nada sencillamente se mantiene porque los cuerpos que giran tienden a mantener su eje de giro se mantiene el equilibrio perfecto esto podremos hacerlo en casa sin ningún problema perfectamente y esto es un regalo esto donde lo compramos es una tienda de juguetes por ejemplo la tienda del planetario no es que quiera hacer propaganda la tienda del planetario por ejemplo en KIDE que es una tienda de juguetes científicos eso es un juguete más barato es un regalo precioso para cualquier y hacemos lo imposible que es que se sostenga esta especie de peonza y además sobre una cuerda tensa se pueden hacer muchos juegos perfecto bueno ¿qué más? este es un giróscopo pero mucho más digamos estabilizado tiene un eje muy equilibrado y tiene la ventaja de que se le puede dar cuerda por así decirlo con un motor con lo cual coge muchísima más velocidad entonces ahora mismo lo que estoy haciendo es que el motorcito que hay aquí está haciendo girar ya se oye está haciendo girar esta rueda se oye que va cogiendo más y más velocidad y ahora cuando ya lleva suficiente velocidad por ejemplo ahora pues podemos comprobar que tiene una estabilidad que si no estuviera girando pues no la tendría entonces si esperamos un poquito vamos a ver que empieza a hacer esta especie de bamboleo que se llama que se llama técnicamente se llama precesión precesión la tierra por ejemplo hace ese movimiento el eje de la tierra no está estable sino que hace un pequeño bamboleo que se llama precesión es decir la tierra además del movimiento de traslación alrededor del sol y de rotación sobre su eje además su eje describe un pequeño cono hace un pequeño cono y eso se llama precesión que es lo que está haciendo este giróscopo perfecto hay que decir que en el apoyo no hay ningún imán y va bajando porque va perdiendo energía y el efecto entonces el efecto de la fuerza gravitatoria del peso lo que le hace hacer es un movimiento de precesión esto me recuerda un poco a los ciclistas en las curvas bueno de hecho la estabilidad de los ciclistas y de los motoristas aumenta a más velocidad y ir en moto a gran velocidad es bastante estable debido a que tenemos dos cuerpos que están girando a mucha velocidad y cambiar la dirección les cuesta mucho trabajo a los motoristas de hecho tienen que tumbarse para poder cambiar la dirección bueno pues de aquí parte todo eso de alguna manera bueno luego tenemos aquí otro cuerpo este es un giróscopo de tres ejes que puede girar con respecto a este eje ya se ve puede girar con respecto a este eje y puede girar con respecto a este eje se dice que tiene tres grados de libertad entonces es el sistema de guiado de determinación de la posición de los satélites de los aviones por ejemplo los aviones están estabilizados por giróscopos y como me acabo de entrar hace un momentito también las cámaras que van en los helicópteros en las vueltas ciclistas están estabilizadas con giróscopos entonces con esta manivela lo hago girar coge bastante velocidad y entonces ahora se pone el manifiesto supongamos que esto fuera un avión eso es el eje es este ahora supongamos que el avión despega cojo la base la levanto el avión despega gira a la derecha pica gira a la izquierda pero el eje en todo momento se está manteniendo en la misma dirección estable efectivamente porque los cuerpos los cuerpos que giran tienden a mantener estable el eje de giro se ve claro es decir después de haber hecho una serie de movimientos el eje de giro se ha mantenido constantemente en la misma dirección con lo cual el avión o el satélite artificial en todo momento sabe bueno de hecho lleva tres lleva seis tres duplicados por si falla alguno llevan tres para uno para cada eje y haga el movimiento que haga sabe perfectamente su orientación perfecto profesor bueno ya hemos tenido tres ejemplos con cuerpos rotatorios aquí tenemos unas mancuernas y ahora el cuerpo rotatorio vas a ser tu voy a ser yo bueno espero que esto salga bien estamos en directo no sé si vamos a hacer deporte no vamos a hacer una demostración bueno tenemos unas mancuernas y aquí y aquí tenemos una banqueta una banqueta que gira con muy poco rozamiento bueno dejamos aquí las mancuernas entonces Amaya se va a sentar y va a hacer un ejercicio siéntate siéntate Amaya seguro que esto no es una sorpresa no 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 pasa nada muy bien bueno yo entonces vamos a hacer la experiencia un poquito más atrás sentado un poquito más atrás vamos a hacer la experiencia que hacen los patinadores cuando dan esas vueltas tan rápidas como consiguen parar bueno pues para parar abren los brazos como un gesto más o menos elegante pero en el fondo lo que están haciendo es cambiar la distribución de masas entonces tú ahora pones los pies bien firme un poquito más atrás para estar más estable llevo tacones ese no sé si era lo más adecuado Antonio y ahora vamos a hacer a ver ahí ahora llega la hora de verdad Amaya estas masas ella las va a desplazar de tener los brazos estirados los va a llevar lentamente hacia el centro hacia adentro y vamos a ver como la velocidad de giro varía yo tal como está le voy a dar una pequeña rotación espacios por favor así y ahora lleva los cuerpos hacia el pecho y claramente gira más rápido y ahora abre los brazos y se para notas que vas más lento así y vuelvo y vuelves a cerrar ah que interesante y giras más rápido bueno esto pone de manifiesto perfecto que el giro el giro viene determinado por la distribución de las masas con respecto al eje de giro técnicamente se dice que varía el momento de inercia las masas cuando están alejadas producen un momento de inercia grande en cambio cuando las tienes cerca del eje producen poco momento de inercia y entonces la conservación de ese giro hace que gires más rápido perfecto que es lo que utilizan como ya has entendido los patinadores ah estupendo bueno muy bien podemos seguir haciendo deporte bueno vamos que hacemos más pruebas muy bien profesor muchísimas gracias nos quedamos ahí con esta píldora de ciencia si yo quiero aprovechar la ocasión para digamos comentar acceder a difusión a una nueva actividad que estamos haciendo en el club de amigos de la ciencia a que os invito bueno en fin todos los que quieran es una actividad libre que se llama ciencia en el bar entonces todos los segundos jueves de mes concretamente este próximo jueves en un bar que se llama ID.0 en la calle Jarauta en la parte vieja de Pamplona nos juntamos pues un grupo en un ambiente de amistad nos tomamos algo y bueno pues comentamos por ejemplo tenemos como invitado este jueves a Antonio Arechabala que es el geólogo que tanto ha dado que hablar por los terremotos y luego a Joaquín Sevilla a Javier Armentia que hace una serie de experimentos comentarios pues en un ambiente muy relajado y bueno y hacemos unas risas pues como aquí como me importas tú pero con una cervecita en la mano por ejemplo un vino navarro porque no muy bien profesor Antonio Vela con las mancuernas me quedo de momento de acuerdo muchas gracias y hasta pronto bueno y ahora Ricardo Veite que nos está esperando en el plato de informativos nos va a contar qué está pasando en Navarra ya ves Ricardo nosotros aquí haciendo deporte cuéntanos ¿qué tal Amaya? muy buenas tardes fue en Madrid poco antes de reunirse con la ministra de Fomento Ana Pastor cuando habló Yolanda Barcina no se extendió ante las cámaras cuando se le preguntó acerca de las imputaciones por las dietas de Caja Navarra habló brevemente rompiendo un silencio de días para señalar que va a esperar a lo que diga la juez antes de valorar nada al respecto respeto total a las decisiones judiciales confianza en la justicia y que no vamos a adelantar lógicamente por respeto a la justicia otras valoraciones en este momento y quien esperaba en octubre del pasado año cobrar la renta de inclusión social desesperaba tardaba más de cuatro meses en cobrarla hoy algo menos de mes y medio el dato se ha dado a conocer esta mañana se ha reducido el tiempo y también el número de quienes están pendientes de resolver su situación para saber si la tienen que cobrar 2.400 personas hoy día frente a las casi 3.600 de hace seis meses por cierto que la plataforma por la renta básica ha exigido que no se excluya a nadie de percibir esa prestación y que se vuelva al modelo anterior como exige también vía parlamentaria la oposición eso sí habrá que ver en qué queda porque hoy el PSN ha presentado una alternativa que vamos a contar en este espacio de noticias que tenemos a las 8 y media con Vera Villafranca también lo que ha dicho la consejera de salud que se ha reducido ha señalado el número de pacientes que necesitan entrar en quirófano para una operación eso sí la lista de espera para esa intervención ha aumentado de media se espera casi cuatro meses y medio y estas que ven son las obras del tramo de Castejón de lo que se conoce como el tren de altas prestaciones anoche se acordó en el ministerio de fomento la salida a exposición pública de los tramos dos y tres este es el uno así que veremos cómo van llegando con el paso del tiempo estas obras a Villafranca y a Tafalla y hoy hace 10 años que murió el genio Oriotarra Jorge Otaiza su gran legado artístico se puede visitar desde el año 2002 en su casa museo de Alzuza pero estos días se puede visitar a conciencia y en detalle con motivo de esta efeméride y en deportes hoy nos hemos centrado sobre dos aspectos que preocupan últimamente al aficionado al aficionado rojillo la continuidad de Mendilibar y la renovación de Quique Solan no se pierdan no os tenéis que perder en el informativo las palabras de Archanco al respecto y tampoco la de los propios socios y aficionados rojillos que han hablado por supuesto pues nada más como decimos a las 8 y media Vera Vía Franca lo cuenta todo con detalle que pases una feliz tarde Amaya muy bien Ricardo muchísimas gracias ahora ya ya ves sin mancuernas estamos en el final de nuestro programa llegamos ya a las 5 y 32 minutos tanto que contar esta noche no se lo pierdan la protagonista es una mujer a la que le da el tiempo prácticamente para todo una mujer solidaria y voluntaria Isabel Portillo 73 años de edad profesora de gimnasia bueno con muchísimas facetas interesantes en su vida con ella ha estado el equipo de tanto que contar con nuestra compañera María Sisniega no se lo pierdan y no se lo pierdan también hoy tenemos el programa cara a cara con Roberto Cámara que hoy entrevistará al secretario general del partido socialista Roberto Jiménez ya ven cara a cara que cambia por cierto de día ahora los martes a las 10 y media de la noche por nuestra parte es todo les agradecemos la atención que nos han prestado nos habría gustado haberles entretenido a lo largo de esta tarde mañana tenemos una cita si ustedes quieren adiós que nos han prestado